Ahora con Maxine Goodside, que pues en las redes sociales, fíjate que también le atundieron muchísimo por lo que comentábamos ayer. Para los que no saben, Anita la más bonita, Ana María Alvarado, pues fue sustituida en el programa de Maxine por otros compañeros. Y entonces Ana María ya solo aparecerá una vez a la semana, cuando llevaba treinta y tantos años apareciendo todos los días. Sobre todo en los últimos años es cuando más se volvió la mano derecha de Maxine. Por ejemplo, en toda la pandemia Maxine no está en el foro y la que estaba en el foro era Ana María, Maxine desde su casa. Ya hablamos del tema ayer y decíamos que hay mucha especulación y que se dicen muchas cosas del por qué pudo haber salido del programa. Porque prácticamente está afuera, o sea, una vez a la semana es de ya te queremos correr a ver cuándo te vas. A mí me escribió una farandulera y me dijo que ella vio esos videos de Ana María y que ella consideraba que tal vez lo que pudo haber hecho enojar a Maxine y a su familia es que durante las transmisiones que si eran, o sea, tenía muchas vistas a Ana María gracias a la nota que estaba dando y que entonces la pasaba pidiendo compartir, me gusta. Y entonces eso puede sonar como una falta de respeto, sobre todo si solo estaba tocando esa nota, ¿no? Si solo estaba hablando del tema, o sea, este programa, por ejemplo, hemos hablado de todo, chile mole y guacamole y nos hemos reído, hemos hablado de pérdidas y de todo, pero en ese caso solo era hablando del hijo de Maxine. Entonces eso pudo haber incomodado, según decían, porque de alguna manera pues estaba un poco tratando de posicionar su video. Ok, como que se aprovechó de la muerte del hijo de Maxine. Exacto, porque si la salida de Ana María es rara. Ahora, no es la única, también ya se supo que a la productora que llevaba toda la vida con ella, que se llama Rocío de la Mora, también le dijeron Chío. Thank you, bye. La famosa Chío. La famosa Chío. Thank you, bye. Y ya tienen sustituta. Y luego también corrieron a otra que se llamaba, que se llama Minerva. A Mine. También la corrieron. A esas sí las corrieron. Ni siquiera un día, nada. No. Entonces ha habido muchos cambios, pero la gente en redes sociales, nosotros publicamos estos videos y la verdad es que el 90% son en contra de Maxine. Es que es muy querida Anita. Aunque no le guste la producción a Maxine, no puedes decir el, ¿cómo se llama el programa? Todo para la mujer. Todo para la mujer. Sin relacionarlo directamente con Ana María Alvarado. Y está pasando lo mismo que le pasó a Pati Chapoy cuando corrió a Tala, que la opinión pública se le fue en contra a Pati. La gente quería mucha Tala, ¿no? Sí, cómo no. Entonces también aquí está pasando y los comentarios son muy desagradables hacia Maxine, metiéndose hasta la cocina. La gente se mete hasta la cocina porque una cosa es lo laboral y otra cosa es la persona. Ana María Alvarado tiene una imagen limpia, ¿no? Nunca se ha metido en escándalos, nunca la han demandado, nunca se ha peleado, salvo lo de Yolanda Andrade que paró luego, luego. Nunca se ha metido en broncas. Entonces tiene una imagen limpia y es querida por los radioescuchas del programa, ¿no? ¿Sabes cuál es otro mensaje constante en este video, en estos videos que subimos del tema? Que la gente piensa, esto es una gran parte del público piensa de esto también, ¿eh? Que es un castigo por lo de Verónica. Que Maxine se enojó porque tocó el tema de Verónica. ¿Te acuerdas que Verónica se enojó y la amenazó? Ah, sí, claro. Y entonces dicen que ahí ejerció su poder. Pues no sabemos, no sabemos. Bueno, pero si es por eso, pues a quién defiendes, a tu amiga o a tu compañera de 33 años de programa. Maxine tendría que dar una explicación, la verdad, ¿eh? O sea, yo creo que amerita dar una explicación y decir por qué Ana María Alvarado deja de ser importante para ella, ¿no? Sí tendría que explicar, creo yo. Pero bueno. Uno de los grandes misterios del año. Sí, y cierre del año, ¿eh? De la farándula, claro. Oye, qué regalo de Navidad le dieron a mi Anita. De año nuevo empezará así. Se siente tan feo. A mí una vez me hablaron un 23 de diciembre a decirme, ya no tienes trabajo. Dios, ¿en serio? El 23 de diciembre. ¿Tú crees? ¿Tú crees, chiquis? Pero bueno, tiene televisión, ¿no? Sí. Sí, está en la televisión. Sí, sí, sí. Tiene su canal, que yo ya lo dije, creció mucho. El mes pasado la nota del hijo de Maxine le ayudó a crecer su canal. Es tal cual, ¿eh? O sea, sus videos llegó a más de un millón. O sea, con esos videos. Pues sí. 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 Sí.